Bienvenidos a este vídeo de Power BI Intermedio. Permíteme presentarme. Mi nombre es José Luis Rodríguez. Soy matemático, máster MBA y certificado en control de gestión. Además, soy consultor externo de Business Intelligence para empresas de todo tipo de sector y de todo tipo de volumen de negocio. Tengo experiencia con herramientas de Microsoft. Actualmente trabajo con Power BI y anteriormente estaba trabajando con Analysis Services. Además de ello, también he estado con herramientas de clic. Permíteme hablarle de la información a partir de las datos. En Business Intelligence hay varios procesos. Tenemos los datos, tenemos la información, tenemos el conocimiento y tomamos decisiones. Cada cosa es importante y tenemos que verlos por separado. Cuando tenemos datos, tenemos que hacer una ETL. Cuando tenemos conocimiento, podemos tomar decisiones. En base a eso, nuestra empresa irá mejor o irá peor. Y no es mejor cuanto más datos tengamos, sino tener los datos necesarios en el momento oportuno. Para ello, os voy a hablar de la diferencia entre información y datos. Decir que las ventas han crecido un 5% respecto al año anterior en Europa es hablar de información. Decir que las ventas son 100.000 euros es un dato. Un dato que así fuera de contexto no nos dice nada. Que las ventas crezcan un 5% ya nos dice bastante. Si además decimos que es contra el año anterior, tenemos más información. Y si es contra en el mercado europeo, pues podemos tomar una decisión. Igual que con los márgenes. El margen del producto A, que haya mejorado dos puntos porcentuales, gracias a que hemos crecido en unidades, es decir, hemos crecido en volumen, nos dice mucho. Sin embargo, el margen operativo es un 25%, es un dato sin más. Análogo con hemos vendido más de lo previsto en el Q1, es decir, contra nuestro presupuesto, vamos muy bien. Sin embargo, la inflación ha dicho que eso no se vea tan reflejado en nuestra cuenta de PYL. Sin embargo, hemos vendido un 10% más. Debido al tipo de cambio, pues no se refleja. Que nuestras ventas locales sean 500.000, pues no nos aporta nada. Al igual, cuando hablamos de que hemos comprado lo mismo y hemos empeorado. Esos datos así no sirven de nada. Entonces, en Business Intelligence es muy importante tener esto claro. Los datos los extraemos, los transformamos, los cargamos y se quedan aquí, en datos. Fuera de contexto no aportan nada. Cuando ya empezamos a ponerlo en un contexto respecto al año anterior, a lo presupuestado, en este país, este producto, ya empezamos a generar información. Y genera información que para nuestros directivos, mandos intermedios, es muy importante. Les permite tomar decisiones. Con ello, permite que la empresa pueda seguir creciendo. Además, siempre es muy importante no la cantidad, sino la calidad. No por tener muchos datos, vamos a tomar mejores decisiones. Hasta aquí este vídeo sobre Power Bay Intermedio. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Power Bay Intermedio, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinar.